En la excepción del morenismo, el resto de sectores políticos en la Asamblea Nacional critican a la Canciller María Fernanda Espinosa y su candidatura para presidir la Asamblea General de la ONU. Pero, más allá de que este martes alcance la designación en el organismo mundial, la funcionaria enfrentaría un juicio político. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas es el espacio desde el cual se puede impulsar políticas a ser acogidas por sus 193 estados miembros. Llegar a presidir tal instancia representa mucho para un país. Ecuador y Honduras pugnan por esa presidencia, cuya elección se dará este martes 5 de junio. La Canciller María Fernanda Espinosa es la postulante ecuatoriana a la dignidad. Asambleístas afines al gobierno nacional comparten el propósito. Como ecuatorianos tenemos que respaldar una candidatura como la de María Fernanda Espinosa, creo que sería un orgullo para el Ecuador. Pero es el morenismo el único bloque que en la legislatura expresa apoyo, puesto que en la oposición la candidatura desagrada. La señora María Fernanda Espinosa ha defendido abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno de Daniel Ortega, tiene vínculos estrechos con la dictadura cubana y yo pienso que sería un peligro internacional que alguien de esas características presida en la Asamblea de las Naciones Unidas. Las críticas contra Espinosa se suman además por su gestión en el conflicto de la frontera norte y en la protección brindada al hacker Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Y hay quienes se inquietan por los costes que significaría para el país alcanzar el cargo internacional. Si es que ella ganara, a todos los ecuatorianos nos va a costar el sueldo, los viajes, la seguridad, la estadía en Nueva York y no estamos para darnos de sus lujos. ¿No son erogaciones que le corresponden a la ONU? No, absolutamente. A más de los cuestionamientos sobre Espinosa, en la Asamblea se apunta a que el pedido de juicio político presentado en su contra avance. El juicio político recordemos que no se da solo a funcionarios que están en el cargo, sino hasta un año después de haber salido del cargo. Es decir, aquí por lo menos los opositores no cesarán en sus intenciones de que la actual ministra de Relaciones Exteriores sea interpelada en el Pleno, aunque en el correísmo, que también se alinea por el probable enjuiciamiento político, preocupa cómo será visto Ecuador internacionalmente. La situación va a ser compleja, cómo vamos a justificar ante los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, que una persona que ha sido censurada en la Asamblea Nacional, sin llegar a darse el caso, estuviera al frente de este importantísimo organismo. La elección de la presidenta de la 73ª sesión de la Asamblea General de la ONU se celebrará este martes a las 10 de la mañana en Nueva York. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.